Keep it coming, love. Keep it coming, love. Fueron famosos juguetes en los 90. Y pese a que también incursionaron en la pantalla chica con una serie animada que nadie recuerda, el salto de los simpáticos trolls a la pantalla grande, de la mano de los estudios DreamWorks Animation, parece haber hallado la fórmula mágica, que no ha hecho otra cosa que capturar a la audiencia con su contagiante ritmo. Personajes adorables, colorido universo y energía positiva, características que hacen prácticamente imposible no caer rendidos ante las aventuras de estos pequeños seres. ¡Lo logramos! Aunque para la mitología son criaturas gigantes, su creador, el danés Thomas Dam, los esculpió en madera con cabello de lana de oveja, pero como pequeños seres mágicos de apariencia amigable que atraen la buena suerte. Sin embargo, la suerte no le duró mucho, ya que tras el inesperado éxito de sus creaciones, perdió los derechos de su invención. Y por años, los trolls fueron comercializados por diversas compañías, sumergiendo a la familia Dam en una batalla judicial que duró varias décadas. En el 2016 llegó a los cines Trolls, una cinta animada que toma como referencia las creaciones de Dam a cargo de DreamWorks Animation. Esta es una película divertida, musical y con un mensaje positivo y atractivo tanto para pequeños como adultos. La actriz Anna Kendrick y Justin Timberlake fueron los encargados de darles voz a los protagonistas, Poppy y Brunch, respectivamente. Aunque para Latinoamérica, este último se llama Ramón. Me llamo Ramón y soy un troll. Trolls fue muy bien recibida por la audiencia, y sus referencias a la cultura pop capturaron rápidamente la atención de grandes y chicos. Pero sin duda, gran parte de este éxito se debió a la pegajosa canción Can't Stop the Feeling, tema principal del film, interpretado por Timberlake, y que lideró por varias semanas las principales listas musicales. Se llevó varios premios y fue nominada a los Globos de Oro y a los Oscar, en la categoría de Mejor Canción Original. Es así que la música se convirtió en un ingrediente esencial para las siguientes entregas de estos coloridos seres. Con un resultado tan satisfactorio para Trolls, la secuela era solo cosa de tiempo. Es así que Trolls 2, gira mundial, llegó pero en medio de una pandemia, lo que hizo que la cinta se estrenara solo en algunos cines en los Estados Unidos, mientras que para el resto del mundo, estuvo disponible en alquiler desde diversas plataformas de streaming, colocándose rápidamente en el top 10 de alquiler digital. Una vez más, el éxito le fue favorable, haciendo que Universal, estudio encargado de su distribución, lanzara otros títulos bajo esta modalidad, lo que provocó opiniones encontradas de diversos sectores. Pero esa es otra historia. Siempre con la música como eje central para el desarrollo de la trama, la secuela de Trolls, además de presentar nuevos personajes, también incluyó nuevos géneros musicales. Y ahora se suma una tercera parte a la franquicia. Trolls 3. Se armó la banda. ¡Ah! ¡Mamoncito, bebé! Soy el hermano perdido de Ramón. Esta vez la historia nos lleva hasta el pasado de Ramón, quien de pequeño perteneció a una boy band llamada Brozón, conformada por él y sus cuatro hermanos. Sí, tiene hermanos. Noticia que también le cae de sorpresa a su novia Poppy. Pero cuando uno de sus hermanos es secuestrado por una estrella pop, la pareja protagonista irá a rescatarlo para reunir a la familia, en un encuentro que sale de la ficción para hacer realidad algo que se rumoreaba desde hace años. Sobre todo porque Timberlake forma parte de este proyecto desde hace tiempo, la reunión de la mítica banda NSYNC, quienes interpretan la canción Better Place, tema que forma parte del soundtrack de esta tercera aventura. Manteniendo el color, la iluminación y ese estilo de animación tan particular, pero a la vez tan adorable, los Trolls prometen cautivar a grandes y chicos con sus nuevas aventuras, singulares personajes y la infaltable buena música. Así que ya lo sabes, la cita es en el cine. Sigues brillando como siempre.